Por eso aunque lejos me encuentre de ti, te llevo en el alma mi lindo aquí. ¡Al palmito, venga! ¡Al palmito, venga! Por eso le canto con todita el alma a la tierra linda donde yo nací. Al flor pegadito se encuentra a su lago para echarle un trago cuando tenga sed. Al lado del norte, junto a la montaña, está mi cabaña que me dio nacer. Una morelita, mi primer amor, hizo más bonita la tierra de Dios. Por eso aunque lejos me encuentre de ti, te llevo en el alma mi lindo aquí. Te encuentras en medio de barrios poblados como son Chapala y Cocotepec. San Juan y San Antonio están a tu lado, y allá en el oeste se bechan de pez. Nuevas colonias son tu fortaleza, son todos tus hombres de grande valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!